Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen la ave, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz antiguo, les da la comida y después hasta un río. Los pollitos dicen, pío, 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 pío. Los pollitos dicen, pío, 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 pío. La gallina busca el maíz antiguo, les da la comida y les presta vino. No, 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 no. No, 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 no.